Hola, ¿qué tal amigos y amigas de CUN TV? El día de hoy tenemos el placer de compartir con uno de los hombres más destacados de nuestra ciudad, contador público de la Universidad Javeriana, bilingüe, empresario, político, liderante de proyectos del canal RCN y actual Secretario de Hacienda de la Ciudad de Ibagué. Bienvenido Juan Vicente Espinosa Reyes, ¿cómo estás? Natalia, muy bien, muchas gracias por esta invitación y un saludo también a todas las personas que nos ven a través de CUN TV. Gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Bueno, cuéntanos quién es Juan Vicente Espinosa, cuéntanos un poco acerca de tu vida. Bueno, realmente mi vida es un poco simple, yo tengo 48 años de edad, soy divorciado, tengo un hijo de 12 años, vivo en la ciudad de Ibagué, que es una ciudad a la cual amo hace 7 años, yo me he autodeclarado hijo de Ibagué, siempre quise vivir en Ibagué, viví en Bogotá cerca de 25 años y los primeros años de mi infancia pasaron en una ciudad que se llama Armero y fruto justamente de esta tragedia que hubo allá en el año 85 fue que mi papá, mi mamá y toda la familia nos desplazaron hacia Bogotá y en Bogotá fue donde yo terminé mi carrera, bueno, terminé mi bachillerato y hice mi parte profesional. Bueno Juan, todos sabemos que actualmente desempeñas un cargo muy importante. Sí, claro, actualmente el señor alcalde, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, me ha designado como subsecretario de Hacienda desde el 1 de enero del año pasado, ya llevamos 20 meses, 20 meses pasaditos en este oficio, administrando los recursos de todos los ciudadanos, procurando que esos recursos realmente alcancen para lo fundamental que es la salud, la educación y el medio ambiente y procurando también y haciendo el mejor esfuerzo para que sean invertidos de manera eficiente y de manera transparente. Juan, saliéndonos un poco de este tema y de otra zona de confort, cuéntanos qué te gusta realizar en tus tiempos libres, ¿cuál es tu mayor pasión? Bueno, ahora en la vida pública tiempo libre es muy poco, pero cuando tengo esos espacios personales los dedico a la lectura, me encanta leer, de hecho las personas que a bien tienen de seguirme en Facebook yo comparto parte de mis reflexiones de lectura a través de redes sociales, me gusta mucho la meditación, me gusta mucho el contacto con la naturaleza, entonces cuando tengo unos espacios de tiempo me voy al cañón del Convema, hay un hotelito muy pequeño al cual me gusta ir y me llevo un par de libros a leer o aprovecho digamos el clima y valguereño, templado, caliente y me voy a los alrededores de la piscina del conjunto y me pongo a leer realmente, la lectura me apasiona. Otra actividad que me gusta hacer en los tiempos de descanso es ir al gimnasio, últimamente he sido muy constante con el gimnasio, pero es algo que a mí me encanta, el gimnasio es de muy pequeño, acostumbre a la práctica deportiva y ahora pues en esta etapa, a la adultez pues ya no hago mucho deporte con tanto, pero sí el gimnasio es cosa que también me apasiona. Además que el gimnasio es sumamente importante para nuestra salud y estar bien con nosotros mismos. Juan, cuéntanos, ¿cómo es esa vida de que modelaje pasaste a ser secretario? Cuéntanos un poco acerca de eso. Bueno, realmente el tema de modelaje tiene más de historia, más años que de Matusalén. Yo hice unos pinitos en el modelaje por allá cuando tenía entre 17 y 20 años en Bogotá, digamos que mi estatura de un 87 en esa época ayudaba mucho para el tema del modelaje y de ahí pues digamos que viene una afinidad con el gremio de los eventos y del entretenimiento porque independiente de la percepción que pueda tener la mayor parte de personas o algunas personas, el modelaje es una profesión tan digna como cualquier profesión de médico, de abogado, de arquitecto. Lo que pasa es que a veces distorsionamos la realidad. Entonces, lo hice muy joven, a quien iba aquí en alguna ocasión me invitaron los de la revista Paparazzi a ser parte de un concurso que hicieron vía Facebook y en ese concurso pues eligieron 5 hombres y 5 mujeres y yo que he elegido entre esos 5 hombres y esas 5 mujeres e hicimos unas fotos para la misma revista. De ahí que parte de la prensa hoy en día habla del modelo financiero, pero realmente mi vida profesional estuve marcada en la consultoría. Yo hice 8 años en la gerencia de consultoría de una multinacional que se llamaba Artur Andersen. Estuve en la consultoría de la organización Ardila Lule. Entonces pudimos reestructurar las operaciones de RCN Radio, de RCN Televisión. Ayudamos y coayudamos en la venta de Leona. Hicimos la liquidación de algunas operaciones de Sonu Lux. Después me fui a trabajar en el área financiera de Sony, la parte electrónica de Sony Corporation. Después estudié y me volví corredor de bolsa. Entonces ejercí como corredor de bolsa. Y hace 7 años justamente decidí hacer algo que siempre he querido hacer, era vivir en Ibagué. Y llegué a Ibagué el 26 de agosto del año 2010. Ese día nací yo en Ibagué nuevamente. Y desde ese día yo he enamorado de esta ciudad. ¿Cómo llegué a la Secretaría de Hacienda? Realmente hay cosas que se dan en la vida que uno no espera. Yo nunca tuve la intención de ser servidor público. Siempre quise participar más del punto de vista del debate político y económico de la ciudad. Pero el señor alcalde me conoció en su campaña. Y a bien tuvo invitarme. Y yo le acepté la invitación de ser parte de su gobierno. Pero siempre estuve en el sector privado. Esta es mi primera experiencia con lo público. La cual agradezco enormemente porque también he tenido la oportunidad de ver qué tan importantes somos los ciudadanos, qué tan importantes somos los comerciantes para aportarle a un gobierno como el del señor alcalde en construir un nuevo modelo de ciudadano. Fabuloso. Doctor Juan Espinosa, cuéntenos cuáles son sus proyectos para este año y para el 2018. Bueno, los proyectos en lo profesional y aquí, mientras que el señor alcalde me tenga como secretario de Hacienda, es seguir mejorando la calidad de las finanzas públicas. Estamos haciendo que los recursos de los ciudadanos se administren de manera mucho más eficiente y transparente. Y además, más que subir cargas tributarias, lo que estamos haciendo es ir a cobrarle a las personas que o no le están pagando a la ciudad porque no pueden, o personas que no le están pagando a la ciudad pudiendo pagarle a la ciudad. Entonces, somos evasores. Entonces, estamos fuertemente en contra de la evasión y estamos extendiendo la mano al Estado para que esos contribuyentes que nos deben dinero y que económicamente no nos pueden pagar en un solo contado, dándole unas oportunidades para que nos paguen, incluso hasta en cinco años. Bueno, ustedes ya escucharon. Él es el doctor Juan Espinosa, actual secretario de Hacienda de la Ciudad de Ibagué. Muchísimas gracias, doctor, por haber compartido este momento con nosotros. No, Natalia, muchas gracias a ustedes por la invitación. La Secretaría de Hacienda es una secretaría de puertas abiertas. Cualquier ciudadano que tenga alguna inquietud, duda o que necesite del apoyo pueden ir directamente aquí en mi despacho. Igual, todo el equipo que trabaja en la Secretaría de Hacienda somos más de 250 personas que con una mejor calidad y vocación de servicio al ciudadano estamos todos los días propendiendo para que nos podamos acercar a la comunidad y que la comunidad se pueda acercar a nosotros. Muchas gracias, esto es todo por hoy, Juntv, no se pierdan la nota y sigan conectados. Hasta pronto.